2, 1, Calle 7. Aquí está, señoras y señores, la competencia que determina qué color vas a utilizar. Acá, cada uno de los muchachos pierde el amarillo y pierde el rojo. Acá, el azul y el verde serán los colores preponderantes cuando termine la competencia. Pero hay una gran diferencia entre uno y otro. El color verde significa poder estar en instancias individuales a pasos de lo que será la final de Calle 7 de Panamá. El otro significa mayor competencia porque justamente mañana los azules tendrán la oportunidad de regresar para pelear por su lugar. ¿Qué pasará? Son Maynard y Mr. Ty, los competidores que tienen que seguir adelante para tratar de poder vestirse de verde. Es una única oportunidad. Ahí están los dos metiéndoles con todo. Vamos a ver qué técnica, qué resistencia, qué competidor logra resistir el embate de esta competencia en particular. ¡Aprovecha ese huevo! ¡Aprovecha! Y ahora rápidamente los dos competidores prácticamente al mismo tiempo. Me parece que están viendo el nivel de cada uno de sus rivales. Obviamente están tratando de mantenerse ahí y esto puede ser estratégico. Puede ser que cuando estemos en la parte final de la competencia, cada uno de ellos decida explotar el máximo potencial. Y allí nos daremos cuenta entonces cuál de los dos tiene mayor endurance para poder llevarse la camiseta verde. Ty está adelante, pero por muy poco. Maynard lo sabe. Trata de mantenerse allí lo suficientemente cerca. Ahí están. Continúa adelante. La diferencia entre Ty y Maynard es un espacio en la escalera me parece en este momento. Ahí están los dos prácticamente en la misma posición. Tratando de movilizarse. Acá hay muchos competidores que utilizan esta técnica. Donde los pies van por delante para ganar cada una de las partes de la escalera. Algunos otros deciden estar agachados sobre la escalera. Pero esto también nos han dicho los propios competidores que desgasta mucho más la fuerza. Porque al estar agachado hay que sostener el cuerpo sobre las piernas. Y obviamente acá se cansan más. Aquí pueden reposar por medio de sus piernas y también obviamente la parte trasera de su cuerpo. El peso y poder seguir adelante. Es una técnica que es más lenta, sí. Pero que le permite a los competidores mayor capacidad en una competencia larga. Que probablemente pueda ser esta, una competencia en muchos minutos. Ahí está Ty, que está regresando listo para tocar la campana. Maynard, que sigue adelante. Son tres y tres. Ahí veíamos en la campana del señor Alejo. Y además, por razones ajenas a su voluntad. Porque fue por una lesión, tuvo que darle la oportunidad al señor Ty de que formara parte del equipo amarillo. Un experimentado como Ty. Otro también que tiene mucha experiencia. El señor Mayron, que fue capitán del equipo escarlata. Ya se puede ver el cansancio de los competidores. Pero obviamente ninguno de los dos va a ceder. Señoras y señores, competidores, escuchen bien. Vale, esto va a ser a cinco campanadas. Estamos en la tercera. Así que queda esta. Y una más. Lo que queda de esta y una más. Y ahí definiremos entonces cuál de ellos se destira de verde. Comienza a meter de velocidad Ty. Me parece que comienza a meter de ímpetu en la competencia. Y Mayron también aprieta. Sabe que todo puede pasar. Pero que Ty llega. Esta sería su última vuelta. Es el momento de explotar. Hay retención para el señor Mr. Ty. Cinco segundos. Ya conversaremos con el juez para saber a qué se debió. Vamos a ver entonces. Porque Mayron, a ver lo pueden ver. Está utilizando la técnica de la que hablaba. Ahí se posaba sobre sus piernas. Ahora decide utilizar la misma técnica de hace un rato. Ty tiene la ventaja por un par de metros. Vamos a ver si la logra mantener. Continúa esta nueva velocidad de Ty. Listo para tomar el pañuelo. Se está quedando el señor Mayron Mance. Vamos a ver si logra recortar en algún momento. Ty está listo para seguir adelante. Lo vemos entonces. Mayron que continúa tratando de meter de velocidad. Su equipo trata de animarlo. Obviamente también el cansancio de Mr. Ty es fundamental acá. ¿Qué pasará, señoras y señores? Parece que Ty lo tiene. Está muy cerca. Mayron trata de seguir. Eso está por terminar. Hay una retención para Ty de cinco segundos. Ahí vemos que de todas maneras el señor Ty con todo y retención tiene la campanada y él pasa a la etapa verde, Marco. Así es, Ramiro. Mr. Ty pasa a la etapa verde. Dos retenciones en la competencia debido a que no colocaba dos pies en los cubos verdes. Es un reglamento básico en Calle 7 Panamá en el cubo táctico. Lo cierto es que logra salir adelante y está en la carrera nuevamente para el campeonato en esta sexta temporada de Calle 7 Panamá. Y quien ingresa en este momento a la banca es Mayron de El Equipo Rojo que tendrá también una oportunidad de enfrentarse con los competidores azules para tratar de devolver Ricardo. Un enfrentamiento difícil. Vimos que estuviste ahorrando energía y cuando estabas en la cuarta vuelta le metiste velocidad y te funcionó la estrategia en esta ocasión. Fue muy distinto a lo que hiciste en la primera prueba. Claro, sabía que esta competencia iba a ser a poca campanada. Mi estrategia de un inicio fue mantener un ritmo solamente constante para que cuando dijeran o anunciaran la cantidad de campanada final, en ese momento apretar. Eso fue lo que hice, pero no sin desmeritar el trabajo de Mayron que es un excelente competidor. Siempre pelea hasta lo último y estoy casi seguro que si Mayron Man no tuviera algo lesionado de su rodilla, fuera otra la historia, un poquito más cerrado. Quién sabe me hubiera ganado porque recuerdo en una temporada donde un desempate entre él y Mónica estuvieron así a la par.